A Danitza, a Chata, que de verdad quería conocerte hace mucho tiempo, me encanta cómo has hecho, cómo sostienes este grupo de Lovisas. Claro, obviamente, yo soy el Pilar, el motor. ¿El Pilar? Sin mí este carro no avanza. Efectivamente, efectivamente lo que yo pienso y creo que todo el público piensa igual que yo. O sea, pudiste estar en el Gran Chef. Claro, son ellos. En Latina, ¿no? Claro, por él no me han llamado. ¿Y cómo es que tu hermano trunca tu café envidia? No, 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 sino que mi hermano, él me hace chocorrerse. ¡No, señor, no! Pero hay una cosa ahí. Perdóname. La chata se nos agrandó con el lome vengo. ¡Se te... ¡Uh! Pasa, pero es normal, es normal. La cosa como soy. Y hay algo que te quiero decir, tu maldición no va a funcionar, ¿sabes por qué? Porque nosotros ya nos hemos separado. ¡No! La gente no sabe. Justo necesitábamos una mujer porque él se ponía peluca y yo le decía, oye, quita, no hagas esa nota. ¿Le gusta? Sí. O sea, que, a ver, tu hermano quería hacer drag, pero tú no lo dejaste. No lo dejaba, no lo dejaba. Sus sueños frustrados. O sea, sus sueños frustrados de tu hermano. Yo tuve que frustrarle también algo, pues, ¿no? Él me cagó con las brosas. ¡Claro! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Chiqui Willow y bienvenidos al único programa más infravalorado de todo el internet, incluyendo a su presentador, Tu Quieres Show. Un fuerte aplauso. De los creadores, Chiqui Willow, ya no me traigan más tiktokers. Por favor, tráeme a la Josmer y Toledo. Ella sí paga. Por la hueá, no soy premium. El día de hoy también tenemos a un grupo de tiktokers. Pero es un grupo recontra especial, hermano. Yo veo todos sus tiktoks, me cago de risa. Y, pues, siguiendo las tradiciones, posiblemente, después de esta entrevista, se separen. Pero es lo que hay. Es lo que hay. Así capta la maldición. Estos muchachos, son tres personas, que la están rompiendo en tiktok. Éramos para... No, hermano. Por la hueá. No, Chiqui Willow. No por la hueá la están rompiendo ellos. Con ustedes. Los visa. Un fuerte aplauso. ¡Epa! ¿Qué tal, muchachos? Llegamos. Dispuesto a grabar. ¿Cómo están? Puede decir que la gente, de repente, no los conoce. ¿Qué hacen ustedes? ¿Yo? A ver, muchachos. Aparte del ridículo, de repente. Porque hay gente, hay gente que va a decir. Tú tranquilo, yo nervioso. Hay gente que va a decir, no, es que estás haciendo ridículo. No. Primero, para eso, antes que comenten. ¿A quién has traído, Chiqui Willow? ¿Quiénes son? Si no nos conoces, no sabes de humor. Nada más. Nada más. Con seguridad, nada más. Nosotros somos los visa. Me encanta esa seguridad de frente, hermano. Me encanta. Papi. Hay que repartir el chocolate una vez. ¿Para qué? Nada más. Nosotros somos los visa. La estamos rompiendo en tiktok. Y estamos a media caña, ojo. Estamos a media caña. Todavía no damos el 100%. Queremos dar el 30% y después de esta entrevista, después de esta entrevista, vamos a dar el 100%. Me encanta. Oye, un fuerte aplauso de los visa. ¡Buena! Son cositas, son cositas. Me encanta. ¿Sabes por qué? Porque acá hemos tenido todo tipo de invitados. Hemos tenido invitados actores, cantantes. Mira, está más cana que he estado acá. Imagínate, ¿hasta dónde hemos llegado? La valla está alta. Hemos tenido, he estado yo, Mérito Ledo todavía. ¿Acá estaba sentado? Ustedes que son peloteros, ¿se conocen a Mérito Ledo? Se siente, se siente. Se siente que tú por acá. Se siente. El espíritu de Mérito acá. Acá sí sos famosa, pues. Ah, bien. Sí, sí, sí. O sea, tú eres el trampolín. Como el trampolín a la fama. Acá le dimos el contacto, pues, de Paolo. De Paolo. Acá le dimos el contacto. Y ahí salió que a qué le hicimos la parodia. O sea, tú eres culpable de todo. Acá, acá ha pasado todo. Acá ha pasado todo. La gente, no, Magali. ¿Cuál Magali? Acá hemos hecho famosa John Mary. Un saludo para John Mary. Estamos acá, sí. Tu parodia. La chata dice tu parodia. Son tu fan, son tu fan. Te quiero, John Mary. Igual tienen un parecido, ¿ah? Sí, ¿no? Tienen un parecido. ¿Te gustan los peloteros? Sí me han dicho. ¿Qué? Sí, me gusta ahí la pelota. ¿Cómo? ¿Qué? Bueno, ustedes, ustedes, este... Son un grupo que están haciendo videos en TikTok. No la están rompiendo. Y como le decía, me gusta. Esa seguridad con la que yo sabía es que la estamos rompiendo y estamos al 50%. Nada más. Porque hay menudo invitados de que, ay, no, de repente no saben quién soy. Sí, es que... No, cuando uno es bueno, no es bueno. Es bueno. Si me ha dado el éxito. Si no, ¿para qué? Si no, ¿para qué? Claro, hay que poner... Te voy a crear puros títulos hoy día para que pongas... Uy, lanza, lanza. Te vas a romper la cabeza. Te lanzo en la miniatura. Lánceme el clickbait. Claro, de frente. Nada, me sigo en el éxito. ¿Cuál es tu nombre primero? Mi nombre es Yair, más conocido como El Gordo. Yair El Gordo. Y un poco flojo, la verdad. Un poco flojo el apodo. Un poco flojo. ¿Cuánta creatividad? Eso lo ha puesto, la gente lo ha puesto. Es que la gente... Es para internet floja. Pero El Gordo es para los videos, nada más. Ah, para los videos. Sí, nada más. No te voy a decirme otro poco porque me voy a quemar. ¿Qué pasó? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Junior. Y me conocen como Visa. Junior y Visa. Así es. Y tu nombre... Yo te conozco como La Chata. La gente te conoce como La Chata. De Danixa y me dicen La Chata. Danixa. La Diabla no, La Chata. No, La Diabla reconoce. No, sí, sí. La Chata. Ella es La Chata. Y me encanta... Yo justamente cuando hoy día lo recogí en San Juan de Urigancho... Ay, no puedo decir dónde viven. No, no, no. ¿Qué pasa? Cerro comote, cerro comote. Doble peaje. Doble peaje. Doble peaje. Poco, poco, poco. Arriba, hermano. Arriba. Casi me paso y voy por comas. Por el pasamallito. Pero me encanta su contenido, muchachos. Me encanta, me encanta. El día de hoy vamos a hacerle algunas preguntas un poco fuertes, ¿sabes? Un poco fuertes. Y de verdad me da gusto conocerlo tanto a Yair, a Junior, a Danixa, a La Chata, que de verdad quería conocerte hace mucho tiempo. Sí. Me encanta cómo has hecho, cómo sostienes este grupo de Lovisas. Claro, obviamente. Yo soy el pilar, el motor. ¿El pilar? Sin mí este carro no avanza. Efectivamente, efectivamente, lo que yo pienso y creo que todo el público piense igual que yo. Sin ella no avanza. Eso me encanta, eso me encanta. Déjala, déjala. Hoy nos separamos. Oye, que Wille, no hay maldición en este grupo, porque así tú quieras no se va a separar. No puede. No se va a separar. No lo sé, Rín. Con todos has podido, no creo que con nosotros no lo pueda, ¿no? No lo sé. Hazme el favor. Porque por ahí me han dicho rumores, tú dices, rumores, la gente hace rumores, pero impresionantes. Que ya se están creando un nuevo canal como para separar. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Quién, quién? ¿Quién? No sé. Escucha, más adelante lo vamos a hablar. Lovisas parte 2. Están sacando plan B, dice, no sé. Pero bueno, esperemos que lo... Estoy buscando gorditos. A ver, toda la gente... No, Camelón no puede ir. No, no. Camelón es pastor. Yo tenía un amigo, nos separamos y ahora es pastor. Alemán. Encuentra, encuentra. Tiene buen olfato, buen olfato tiene, buen olfato. Pero ya se ha dedicado al señor, ¿no? Ah, ¿se separaron? Sí, sí. O sea, tú estás que cargas la maldición fuerte. Sí, sí, sí. Lo entrevisté, pues, justamente. Ah, ya. Y nos separamos. Disculpe, pero me voy. No, tan rápido, no. Después de la entrevista, ahí recién le dicen, sabe que me voy. Pero aproximadamente es una semana, un mes para tenerla clara. No sabemos, la verdad, no sabemos. Pero no pasa el año. No pasa. ¿Ve a la misa? Misa, pero vejeras han venido también. ¿También? Pero yo la veía que eran hermanas pinkis, pinkis, pinkis. Ay, casi. La maldición no perdonó. Ah, estás peor que la Alianza Lima. Tan. Suave. No, no, me entiendo. Suave que tú. Suave. No, digo, por digo. Que hay que le estén dando duro en la Libertadores. Ah, no, perdí. No, eh, eh. Apué, apué, apué. No, no. Apué, apué, apué. Apué, ¿qué está pasando? Yo me liba, yo me liba, no creo. Tú, ¿tú de qué hincha eres, Danisa? Yo, este, hincha de los visas. Hincha de los visas, muy buena respuesta, muy buena. ¿Hincha tú? Yo soy hincha de la chata. Me entiendes, me entiendes, me entiendes. No me queme. No puedo decir nada, no puedo decir nada más porque tú sabes que es susceptible la gente de la barra. ¿Tú qué hincha eres? No, yo sí soy crema. A muerte, a muerte. Cállate esto. Déjame estrecharme en la mano, por favor. Hombre valiente como tú no hay. Hombre valiente como tú no hay. Crema, crema hasta los huesos. Está bien. La gente, y quiero que esto cambie, ¿no? De que si uno dice su equipo, no venga el otro y decir. Claro, claro. La gente tiene que respetar. La gente tiene que respetar. Hay gente que, no quiero hablar mal, pero, aunque no lo crean, hay gente que es hincha de Esporte en Cristal. Imagínate. ¿Conocés alguno? No, pero es que es como un mito, un rumor, ¿no? Ah, se escucha. Sí hay. Sí hay. A lo lejos. Pero Cristal está que saca cara. No, pero vamos a hacer una cosa clara. Yo soy un hincha, pero siempre hablo con la verdad. Cristal, afuera. Siempre hace la cosa bien. No voy a decir nada más. No soy hincha de Cristal. ¿Porque se viene al estadio? ¿Me está diciendo? No, no, no. Ah, venido de Celeste. Ah, ya. Este me está. Ya la gente no va a saber qué tipo soy. No sabe. Este venía de Azul y dice que es la U, no entiendo. No te preocupes. Pero es contra la maldición, ¿no? Acá ya hay una maldición, ¿no? Ah, su hialo. No. No, no va a pasar. Porque la chata es bien salada. ¿Está bien? No. Te contaré. Ya estamos a contar. Ya estamos a contar. Acá son tus seguidores fieles que están mirando. Vamos suave. Vamos a contar la casuística de la chata. Ah, para llorar. No. Cuéntate de casi choque. Bueno, ya sé. Vamos más adelante. Vamos más adelante. Vamos a contar esto. Así que igual voy a anunciar. Y ya saben, este Chiqui Willow está presentando su nuevo fracaso todos los martes a las 7 de la noche de PPP, premio pa'l Premium. No premio pa'l pobre, no premio pa'l parapléjico, premio pa'l Premium PPP todos los martes 7 de la noche por transmisión en vivo. Tú puedes participar uniéndote a Premium por 5 soles. Chiqui Willow, no me quiero unir a Premium. No me importa. No me importa. Yo soy clasista. Solamente los Premium van a participar. Otra cosa, ¿no? Era un special, un special. Dejando claro las cosas. Un special. Un special. Bueno, muchachos. Ahora sí comenzamos con la pregunta. ¿Cuál pregunta picantes? No, no, no. Además, hablando de PPP, esta vez si le metemos un PPP ahorita, de una le voy a dar un premio, ¿está bien? Ya se van a llevar un premio. A ver. Voy a traer una ruleta, ¿metemos la ruleta o al final lo hacemos mejor? Al final creo yo. Después de la pregunta picantes. En el corte. ¿En cuándo? Lo mandas al juego. Ahí va. Vale, vale. No, si no, para no hacer el cambio de esto, hacemos el corte, hacemos como que hicimos el juego, seguimos con la pregunta picante. Y al final hacemos un poco. Listo. Manda fuego. Vale, vale. Acá la edición. Listo. Cortamos. Es más, no vamos a cortar. Ponlo de frente. Ponlo de frente. De verdad, ya estoy cansado de esta hipocresía del internet. De verdad. Tengo que ser directo. Estoy cansado. ¿Ustedes les ha pasado esto de grabar videos? De repente ya fingir tanto. O sea, ¿no se cansan de grabar? O sea, llega un punto en que tú dices, sabes que ya me cansé. No quiero grabar. ¿Ha pasado? La verdad que no, Mami. Nos divertimos bastante porque hacemos cosas que pasamos día a día. Es que aparte, cuando lanzamos un video, nos reímos de toda la gente porque lo lanzamos de taquito. Tiempo así. Tampo para ti. Con su segunda. Claro. Y tú ya que te sientes casi obligada para que este grupo pueda permanecer. El sostén. Los papeles, por ejemplo, de chica fiel, esposa fiel, me salen naturales. Te salen, es que eres fiel. Sí, no, demasiado. No saco tú ahí. ¿Nunca has tenido un desliz de repente? No, ¿qué vas a hacer, chiqui hui? No sé. Tú de esa vez sabes. Emma, deberían premiar a la fila. Yo no sé nada. Tú no sabes nada. Han caído, peores han caído, imagínate. Imagínate. Y no se ha resbalado nunca. No, aparte de la cosa. Aparte hay una cosa, en esta vía hay dos cosas que no te salvas. Uy, ¿cuál? De la muerte y de los cachos. Y de los cachos, sí. Y de Magali. Y de Magali, claro. Por ejemplo, a ver, tú, Jair, tú has sido alguna vez en toda tu vida cachudo. Sí. Tú sí has sido cachudo. ¿Sí se cumple con eso de que...? Escúchame, ¿todo ha sido cachudo si no cachudo? Yo he sido cachudo. Yo he sido cachudo. Todo. Es la granada que salva el cacho. Acá ya se está cicatrizando. Me lo he limado, hermano. Claro, hermano. Tú, este... Hermano. No lo sé, pero yo digo sí por hecho. Aparte que las mujeres, ellas son el arte de la infiliad. Y ese cacho está fresco. Está fresco. Está fresquito. Ellas manejan el arte de la infiliad. Está rojito, dice. Está rojito. ¿Se nota, se nota? Está creciendo. Está pero puro. Ay, con rabia. Se te echó rubor, dije. La mujer es el arte de la infiliad. Nunca te vas a dar cuenta. Es perfección. 100%. O sea, tú eres el que, tal que no me dé cuenta, tranquilo. Felices. Feliz. Feliz. Feliz es la mentira. Como debe ser. Así debe ser. Ahora, Danitza. Dime. Esta pregunta yo quiero que me la responda con total sinceridad, por favor. Dime. Porque según las estadísticas. Ok. ¿No? Las estadísticas, este... A boca de urna. Dice que las mujeres, este... Sufren más de esta... De infidelidades, ¿no? Sí. ¿Ha sido alguna vez cachuda? Por supuesto. ¿Quién no? ¿Quién no? O sea, lo hice pero con... Orgullosa de mis cachos. Orgullosa de tus cachos. Claro. ¿Actualmente sientes que eres cacho? Este... ¿Estás dudando? A ver. No, no. Tú dime si paro porque de repente estoy excavando. No, no. Escúchame. Yo veo que Chigulo me pregunta a mí, pero escúchame. Ella no es mi pareja. No, 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 no. Ah, la gente no sabe. Ellos no son parejas. Ella no es mi pareja. Ella no es mi pareja. Porque mucha gente piensa que ustedes dos son parejas. Sí. Que piensa que somos parejas. Y no. Tú tienes límites. Ni fregando. Tengo gustos. Sí, tú tienes gustos. Malos. Malos. ¿Y ustedes dos son parejas? De repente son parejas. Y mejor, porque estamos justo en el mes Sprite. No, no, no. No. La libramos. Somos hermanos. Somos hermanos. Son hermanos. Hermanos. Pero hermanos de... Hermanos de... Ah, somos hermanos de... ¿De barrio o hermanos de sangre? No, no. De padre y madre. No es chelenos. De hermano, hermano... De padre y madre. De padre y madre. Ah, nunca ha pasado porque hermanos hombres es muy difícil, ¿ah? Uno a veces de chibolos o adolescencia, ¿les ha gustado la misma flaca? No, 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 no. Siempre nos mantenía ese código. No, nosotros en el barrio de chibolos, para que tú puedas tener una amistad, todos saben. ¿Te gusta esa flaca? Tú no la ves. No la ves. Simple y sencillo. Para ti se vuelve un hombre. Solo que en la nueva escuela no saben respetar los códigos, güey. No, pierdes por una germita, pierdes una amistad de tiempo. Es fácil y sencillo. Se pasa. Pero también depende de la germita, güey. No, no, eso es un código, hermano. No, eso es un código. Nosotros siempre teníamos esa ley en mi barrio. Nadie pude mirar a la que ya... Nadie pude mirar. Se cantaba, se cantaba. Ah, ya, la separaba. Ese flaco es mío. El carro rojo es mío. Le ponías como el canasta de líneos, sí. Claro. Se separaba. Y ahí nadie más podía verlo. Nadie la sacaba. Y en los tonos nadie la sacaba a bailar. Todo el día de hoy, todos en otro país, todos felices y contentos. Felices y contentos. Amigos, hermanos. Solamente por esa cosita, nada más. Tú, Danitza, no sé, con amigas, ¿han tenido también esta ley? Claro, hay códigos, ¿no? Sí, mi amiga. Hoy, por si acaso estoy... Ya, queda, queda tú con él, toda la noche. Ah, ¿sí? ¿Cómo? ¿Qué? Toda la noche. Toda la noche. Y amaneciendo. Pero nunca con una amiga han coincidido, como que uy. No, no, la verdad. Es que amigas con los dedos contaditas, pero las aditas, mis amigas, bien. Lo que tú crees. Lo que tú crees. No, no. A veces las amigas son así, no dicen nada. Lo que no sabe es que no tiene amigas. No. No, sí. Hay códigos. Pero bueno. Así dicen, así dicen. Ahora sí, voy a hacer un pequeño jueguito. A ver. Se llama PPP, que es un... Es un Opro. Ahí, ¿está bien? Ahí. Dale. Ahí. ¿Estamos? Bueno, esto va a ser mentira. No va a haber cortes, mano. De frente. ¿Por qué darle más chamba al editor? No, no, no. Este, vamos a comenzar a hacer un jueguito. Ya. Y justamente esta semana hemos presentado, pues, nuestro proyecto, que ha sido un total fracaso. Se llama PPP. PPP. Es premio para el premium. Ustedes no son premium, pero no importa. Vamos a hacerle tres preguntitas. Si responden a las tres correctas, se van a ganar un premio de acá de la casa y tú quieres yo. ¿Está bien? No, no hay premio. Esa colección que está ahí, creo. He visto que también se han ganado una camioneta. ¿Has visto por ahí? La hora está con nosotros. Ahí vamos con la historia de la chat. Uy, ahí ahorita contamos. Comenzamos, señores. Ya saben, todos los martes a las 7 de la noche con PPP con los Visa. Un fuerte aplauso, por favor. Regresamos con PPP y acá con los Visa. En un rato comenzamos con la pregunta picante. Uy, la pregunta picante que van a venir más adelante. Tú eres malo, tú eres malo. No quiero, tú eres malo. Ya me imagino. A mí me gusta elegir. Bueno, comenzamos con el PPP. Este es un nuevo formato que posiblemente vaya a fracasar. Fracasé. Vaya a fracasar totalmente. Eso pasa en la vida. Pero queremos hacer acá unas preguntitas. Tres preguntas y se ganan un premio. ¿Quién quiere girar la ruleta? Y ahí tú gírate. A ver, tú que estoy más cerca, ¿no? Le voy, le voy. Sí, sí, dale, gírala, gírala. Va a ser una categoría y yo le voy a hacer una pregunta. A ver, te tocó historia. A ver, preguntas de historia. ¿Dónde las tengo? Acá está preguntas de historia. ¿Hay opciones? Hay opciones. Hay opciones. Pero no le voy a poner una pregunta de historia así nomás para que adivine. Hay opciones. A ver. ¿Cómo se llama el lugar de donde se tiró Alfonso Ugarte con su caballo? El lugar donde Alfonso Ugarte se tiró con su caballito. Opción A. El hipódromo del jockey. Ah, puede ser. Esa, esa. Puede ser. No me digas más, es esa. Pues, piénselo bien, ¿ah? Opción B. Luna Guaná. Opción C. La Costa Verde. Opción D. El Morro de Arica. Pero está difícil. Tienen 20 segundos para responder. Comienza ahora los 20 segundos. Listo. Luna Guaná. Tienen 20 segundos. No sé, pero hay que intentar la B. Déjenme los juegos. Ya hay 10 caballitos. Ya es un poco complicado. Tenemos 5. Bueno, como esto va en edición, no sé en cuánto va. Pero supongamos que... Falta poquito. No, no. ¿Sabes qué? No me acuerdo si era la B. La B, la B, la B, la B. ¿Cuál es supenso? ¿Cuál es supenso? Se acabó el tiempo. Nuevamente le repito. Le repito la pregunta. ¡Ah, llegó la leche! ¡Llegó la leche! ¡Llegó la leche! ¿La demás hubieron los hermanos de Supervisión? Que te dejen una botella. Llegó la leche. Llegó la leche. La leche no lo vuelve. ¿Cómo se llama el borde donde se tiró Alfonso Huarte con su caballo? Opción A, hipodrimodal jockey. Opción B, luna guaná. Opción C, la costa verde. Opción D, el morro de Arica. ¿Cuál creen ustedes? No es decisión unánime, no es, porque estamos con duda, pero creemos que es la D. La D, el morro de Arica. ¡Respuesta correcta, señores! ¡Respuesta correcta! Casi vamos por jockey. Casi, casi. Yo también estaba dudando, yo pensé que se habían equivocado. Nuevamente dijéramos la ruleta, para la segunda pregunta, por favor. ¿Yahir, vamos? Sí. Vamos fuerte. Agarra ahí abajo, no sé que se caga todo. Y fracasa directamente hoy. Influencer. Pregunta sobre influencia. Pregunta sobre influencer. Acá, sí, efectivamente acá lo tenemos. A ver, a ver, a ver. ¿Quién conduce? ¿Qué tal show? ¿Qué tal show? Es un programa que está rompiendo. Está que la rompe. ¿Qué influencer en Perú dijo que tenía una relación abierta? Hay un influencer. Le doy una pista, es un comediante. ¿Ya? Atropellaron al perro. El de la leche. El de la leche. El de la leche. Pobre perro. Es que alguien lo recoja por así. Por así. Que a veces vienen así. ¿Otra vez? ¿Otra vez la leche? ¿Otra vez la leche? ¿Otra vez la leche? En la granja vía el salvaje. Es que debería auspiciarnos acá. Bueno, ¿qué influencer dijo que tenía una relación abierta? Es un comediante. Gerardo P. Opción B. Mateo Barrio Bleca. Opción D. Ricardo Mendoza. Opción C. Chiqui Huilo. Corren los 20 segundos. Corren los 20 segundos. Yo escuché ese barajado. No quiso aceptar los cachos. No quiso aceptar los cachos. Y así. Y se va a la hora. Y se va a la hora que era reciente. Creo que ese huevón que conduce en Pocah. Ah, ya. El show. El show. El show. El show. No sé qué cosa es. ¿Vamos por así? También creo que se llama. Y acabó su tiempo, señores. 20 segundos. Nuevamente es un influencer comediante que dijo que tenía una relación abierta. Opción A. ¿Dónde estás? Gerardo P. Creo que sí. ¿Dónde está? ¿Te la cagué? Sí. La cagué. Opción. Te pusiste nervioso. Te pusiste. No, no. Que no lo encontré. Por eso. Es un fracaso, PPP. Opción A. Gerardo P. Opción B. Mateo Barrio Bleca. Opción C. Ricardo Mendoza. Opción D. Chiqui Huilo. ¿Cuál es su respuesta, muchachos? Opción C. Ricardo Mendoza. ¡Respuesta ocurre! ¡Ese, señores! Creí que era chiqui. Creí que era chiqui. Y esta es la última. Si responden estas, se llevan el premio. Dale, dale. Confía. Dale, dale. Gíralo. Esta es la última pregunta. Un animal de la granja no vamos a hablar. Un animal de la granja no. ¿Salió muy sin cara? Sí, salió. ¿No lo viste? No, no lo vi. Giró. Muy rápido. Muy rápido. ¿Giérale? ¿Usted sé cómo se hizo? ¿Y no tienes? ¿No lo hiciste? ¿No hay eso? Musical. Ahí sí. Sí, sí. ¿En qué año murió Beethoven? Opción A. ¿Ah, sí? ¿Va, en serio? Yo pensé que estaba jodiendo. Opción A. 1821. Opción B. 1827. Opción C. 1824. Opción de 1829. Tienen 20 segundos. Una de las que ha dado, es verdad. Sí, sí, sí. Es verdad. No existe ningún ganador, ¿no? Chiqui, no existe ningún ganador, ¿no? Yo he visto esa película del perro Beethoven. Creo que fue... ¿Escuchas, no hay ninguna de las anteriores? Esto sí no sé, de verdad. Yo veo solamente que están contando dos. A la forma en que... Ya. ¿Se acabó, se acabó el tiempo? Se acabó el tiempo, muchachos. Se acabó el tiempo. Ahora, yo quiero que ganen ustedes. Yo quiero que ganen. Este... ¿Desean que cambie la pregunta? ¿Desean que cambie la pregunta? Puede ser, ¿no? Sí, a ver. Vamos fuerte. Hay comodina ya. ¿Por qué? O la tienen, la tienen. O quieren un 50-50. Ni tú la tienes. ¿Qué? Yo quiero que se lleven el premio. ¿Se pueden llevar el premio? ¿Se pueden? ¿Puedo hacerle una... Ahora hay que cambiar la pregunta. Sí, vos cambios porque está muy difícil, ¿no? Sí. Una, a ver, otra. Vamos a ver. Una musical, entonces. A ver. A ver, esta creo que la hice. Pero este es un poco difícil. Porque no se sabe en qué año murió Beethoven, ¿verdad? No. No lo sé. ¿Qué grupo de cumbia hizo tres fechas en el estadio de San Marcos totalmente llenas? Opción A. Papiloga, el de Rico Basilón. Opción B. Los nenes de la cumbia. Opción C. Grupo 5. Opción D. Sonido verde de Moyo Bamba. Tiene 20 segundos. Yo no le puedo ayudar más, de verdad. No le puedo ayudar más. Descartado. Sí, sí. Porque esto de Moyo Bamba no hay este grupo. No hay este grupo. No va. ¿Cinco? No sé si se había presentado. Todos son familia, ¿no? Papilón. Todos no son el mismo dueño. Exacto. Eso es lo que estoy viendo. Eso es lo que estoy viendo ahorita. Todos son. Todos son. Se acabó. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. El grupo de Moyo. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Obviamente. El corazón de la carta. Grupo de cumbia. Ella sumé. Ella sumé. Grupo de cumbia que hizo tres fechas en el estadio de San Marcos. Totalmente llenas. Papilón, el de Rico Basilón. Los nenes de la cumbia. Grupo 5. O sonido verde de Moyo Bamba. Está difícil. Vamos por la C. No, 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 no. Sí, sí. Está bien. Sí, sí. ¿Cómo te vas a confundir? Es el grupo de oro del Perú. Por favor. Grupo 5. Grupo 5. ¡Respuesta correcta! Y se ganaron el premio. Voy a poner el premio del primer nivel, por favor, para entregárselos. Es la primera vez que entregamos este premio a invitados. Claro, mira, mira. Sí. Somos especiales. Sí, sí, sí. Le quería ayudar porque de verdad quería que se lleven el premio. ¡Ah! Cinco soles para que se unan a premio. A premio. Ay, ay, ay. Cinco soles. Pero estos cinco soles, o sea, no solamente son para premios, sino para la rifa también. Para la rifa. De la camioneta, mira. Un fuerte... Lo donamos a alguien de premio. Para que entre la rifa. Vamos, a que se suscriba. Ahí está, cinco. Un fuerte aplauso, por favor. Un fuerte aplauso. Impresionante, Visa. ¿Qué tal les pareció este premio, la verdad? Muy bueno. Me sentía pobre hace un par de segundos. Porque hay gente que no tiene ni cinco soles, ¿sabrás? Hay gente que no tiene ni cinco soles. ¿Cómo quién? Como ese cliente que quiso comprar tu hamburguesa. Ese criminal, ¿no? Ese. Y yo, puta, no tengo. Quería cinco soles de papa, ¿no? ¿De cinco soles? ¿Se acuerdan cuando andaste a 50 céntimos las salchipapas? Es cuadradito, plato cuadrado. Con montadientes. Con montadientes. Esto fue el PPP con los invitados. Y vamos, ahora sí. Con las preguntas. ¡Picantes! Un fuerte aplauso. Regresamos, señores, con las preguntas picantes. Con los Visa, que la están rompiendo en TikTok con todos los videos que están haciendo. Muchachos, ahora sí comienzan los sobrecitos. En cada sobre hay una pregunta. Si no quieren contestarla, me avisan. Para que se retiren de una vez de acá. ¿Para qué han venido? ¿Para qué han venido? O sea, acá es para venir para responder todas las preguntas. Dale. Comenzamos con el primer sobrecito. A ver qué pregunta. ¿Qué ha hecho esta? ¿Qué ha pasado ahí? Una cosita interna, una coordinación. Tú sabes que siempre hay una coordinación ahí. Si hay problemas. A ver si estamos hablando en el mismo idioma, nada más. Hay cosas que me he enterado. No tengas miedo, Danisa. Todos los que juegan pelotas son así. Primera pregunta, señores. Para los Visa. Esta va para ti, creo. ¿Para él? ¿Para ti? Para ti, creo. No te veo bien. A ver. Mirándome a los ojos, hermano, por favor. Ok, a ver. ¿Es verdad que truncaron tu sueño de ir a Masterchef con tus hamburguesas? Cuando tu hermano te dijo para grabar. ¿Qué tan cierto es esto que... ¿Qué pasó? ¿Qué tan cierto esto de que... Era como el Ratatouille de las hamburguesas? Y en pleno... En pleno pico de tu talento... Ahí había. Voy a esponja, voy a esponja. Como voy a esponja. Hinchadita, hinchadita. Tenías el secreto de la cangreburger. Ahí también. Plankton me la trajo y me cagó. Me cagó. Maldiadores. Y tu hermano, cual Plankton, te dijo, deja esa huevada, hay que hacer video. Está tapando la gente. Está tapando la gente y va a hacer video. ¿Qué tan cierto? La verdad es que... Yo he escuchado esos rumores. Yo he hecho... Yo, cada vez que... Antes de entrevistar a mis invitados, yo hago un censo. Yo hago un censo. Más o menos, yo dije... A boca de una. A boca de una. Lo viste bien por ahí. Ah, vamos a ir. ¿Qué? Dijo, sí, las hamburguesas. Esquisitas. McDonald's, mis huevos. McDonald's, mis huevos. Esas hamburguesas eran las reales. Las hamburguesas. Las hamburguesas. O sea... ¿Cómo se llama el programa donde está Peláez ahorita? ¿Cómo se llama? ¿Qué tal chef? El gran chef. El gran chef. El gran chef. O sea, ¿pudiste estar en el gran chef? Claro, son ellos. En latina, ¿no? Claro. Por él no me han llamado. ¿Y cómo es que tu hermano trunca tu café envidia? No, no, no. Si no que mi hermano... Él me hace chocorrerse. ¡No, señor! ¡No! ¡No, gordo! Ya lo había superado. Ya lo había superado. Mi hermano se le metió el bichito de los videos. Y justo este... Yo en el ejército... Bueno, es una parte que la gente de repente no sabe. Estuvimos en el ejército. Un ratito, la basura. Sí, sí, la basura. Vete, gordo, te han venido a recoger. Sube, sube. Dile, dile que te deje de bolsa. Espérate que estamos en ¿Qué tal show? Ahorita sale, ahorita sale. Dile que te deje de bolsa. ¿Danit se siempre confunde los nombres de los programas? Yo no. ¿Tú te diste cuenta? He escuchado ¿Qué tal? Imagínate a la hora de grabar. He escuchado ¿Qué tal show? ¿Qué tal show? Por poco, por poco. Faltó que te diga el gran show. Por poco te dice Samir. La verdad, mira, un poco más me dice Samir Velasco. Y tratamos de poner... ¡Uy, mira! Acá justo, justo está el nombre del programa. Por si al invitado se lo olvida. En los sobres. Ahí viene. Salcozó en la cámara. Es más... Acá está el nombre. No, es que... ¿Sabes cómo se llama? ¿Sabes cómo se llama? Sí, sí, sí. Me dijo ¿Qué tal show? Samir Velasco. ¿Qué tal show? Si desde ahora el programa se va a llamar ¿Qué tal show? ¿Qué tal show? Desde ahora. Es que tú seguro... Bienvenido. Me había pensado ese nombre. Bienvenidos a ¿Qué tal show? Un fuerte aplauso, por favor. Presentado por La Chata. No, La Chata no. No, La Chata le ha hecho un caso. La Chata quiere... Ambrienta, ¿no? Todo quiere. Si supiera cuánto grabamos por ella. Pero eres así de confundirte. Escúchame. No, no. No me faltó ya. Me he hecho... Estoy roja, mira. No, no, no te preocupes. No te preocupes. Pero era buen nombre. ¿Qué tal show? Vamos a cambiarlo. Vamos a cambiarlo. A ver que los seguidores comenten. Comenten. ¿Cambiamos el nombre a ¿Qué tal show? ¿Qué tal show? Porque nosotros hacemos así estupideces. Cambiamos, ¿ah? Sí. Cambiamos hasta de presentador. Cambiamos. Vamos a hacer una encuesta. A ver si los amigos nos apoyan. ¿Qué tal show? ¿Qué tal show? Bueno, seguimos en el trágico caso donde tu hermano prácticamente te rompió los sueños. Me rompió los sueños. Bueno, y yo había aprendido a cocinar todo y yo dije a él, cuando decidimos dar un paso al costado del ejército, cayó la pandemia. Dijimos, vamos a hacer un negocio de hamburguesas, ¿no? Comenzamos a preparar hamburguesas. Nos iba recontra bien, recontra bien en las hamburguesas. Pero este loco agarra y me dice, este... Oh, ha salido una plataforma nueva, que vamos a hacer videos, que... Oh, andate por allá. No, que vamos a hacer videos, saca la agueta. Yo friendo y el muchacho acá, pero saca la agueta. Estoy ahí aplastando las hamburguesitas. Sí, claro, metiéndole su patadita con uno. Y él con zorro de luz, diciéndote, uy. Vamos a grabar, vamos a grabar. Vamos a grabar. Hasta que yo agarré y le acepté, ya, o sea, es que ya, porque no joda. Ese fue tu primer gran error. Sí, no, pero fue como diciendo, ya apágate, cállate, ¿no? Claro, ya no jodas. Ya, vamos. No, y le dije, voy a grabar. Agarró, me subió el carro, me iba a grabar, pensé que era después, acá una semana, algo. Me subió el carro, me iba a la playa a grabar. ¿De frente? De frente. Y de ahí comenzó toda la travesía de los videos y truncó mi sueño. No, no. Hubiese estado en Masterchef, mira. Y ahí paramos las hamburguesas. Pero bueno, vamos a volver. Me ha dicho que vamos a volver. Te lo has dicho. Vamos a volver, hermano. Es mentira ese. Vamos a volver. Tú tranquila que vamos a volver. Tú le truncaste sus sueños a tu hermano. Es que lo que pasa es que la gente que no conoce y ahí es el caucita de barrio que, por ejemplo, está conversando y hace reír como a 20, 30 personas en el barrio. Y dije, uy, no. A este muchacho lo podemos explotar. Lo podemos explotar. Hay material. Entonces, ¿sabes qué? Yo lo vi friendo y dije, gordito. Esto no es. Esto no es. No, esto no es tuyo. Llegó tu momento. Acá tú tienes que brillar. Y tu hermano te dijo, pero no es lo mío, pues se me está yendo muy bien. No, pero la gente puede decir, oye, ¿qué fue? O ¿por qué? Si estamos yendo tan bien, ¿cómo tomas esa decisión de irte? Si no, lo que pasa es que yo llegaba a mi cama, me echaba a dormir y pasaba grava, grava. Oye, ¿por qué es loco? No sé qué se me metía en la cabeza y yo le decía, oh, yo le digo gordo. Oh, sí, verdad, yo le digo gordo. Ese está loco. O yo le digo gordo. Ese está loco. O hay que grabar. Y no duerme. Hay que grabar, le digo. Y él me decía, oh, saque, vete por allá, no molestes más, no dame la fe, gordo, dame la fe. Vamos con fuerza. Hasta que más de fuerza que gana lo obligué. Y ya pues salió y ya tenía la razón. Acá estamos. Y acá estamos. Y en qué momento entra Danitza, la chata, ¿no? Ah, ya vamos. ¿Es qué? A revivir prácticamente este... No, cosas claras, cosas claras, como son. La chata no tenía fe, ¿ah? No tenía fe ya nunca. No. El cono que teníamos lo atropelló un carro y yo. La fe, la fe siempre la he tenido, boludo. La fe, la fe. Qué fe. Che, viste, la fe siempre ha estado, ¿eh? Por favor. Ellos necesitaban... Me necesitaba. Te necesitaban. Es que la verdad yo siento que el peso que llevas es demasiado. Por supuesto. Demasiado. Ellos son 80% en el grupo. Pero ¿cómo entras? ¿También truncó tu sueño o fue que tú querías? No, no. Ellos necesitaban una chica y acá, acá, este pechito les puedo ayudar. Y les hiciste viral. Ah, les hiciste viral. ¡Hala, hala! No, me encanta. Me encanta la modestia, la verdad. Me encanta. Les hiciste viral. No te puedo creer. No, es que cuando uno es bueno, es bueno. Por favor. Se nace con eso, ¿no? Se nace. Y el primer video que hice fue de la chica fit. Mira, ¿qué tal tú? La chica fit. La chica fit. Bueno, pues son videos. Son videos. Son videos. No, no, no. Son papeles, son papeles, son papeles. Interpretamos. Muy bien. Interpretación, ahí está. Sí, café. Y uno que se hizo viral, uno de tus tantos videos virales, este, fue también el de Oh Me Vengo, ¿no? Claro. El Oh Me Vengo, que. Estás atento a la jugada. Nadie sabe el Oh Me Vengo. Se han olvidado. No, sí. Los seguidores. Sí. No, los seguidores son una mierda. Esos películas que están metiendo una cagada. No, no, chiqui. No. No te metas con él. No, mis seguidores. Ay, ay, ay. Mis seguidores. Mentira, muchachos, mentira. Bueno, mentira para los que son premium. Para los que no son premium, me da igual. Ok. Tienes cinco solitos. Pero hay una cosa ahí. Perdóname. La chata se nos agrandó con el Oh Me Vengo. Se te... Uh, a ver, pues, pasa. Pero es normal, es normal, es normal. La cosa como son. Y hay algo que te quiero decir. Tu maldición no va a funcionar, ¿sabes por qué? Porque nosotros ya nos hemos separado. No. La gente no sabe. No pega, no pega. Ya no pega. Título del video. Los visas se separan por culpa de la chata. Ya está. Clickbait. No, ya lo habíamos separado. Clickbait. Sino que lo que pasa es que comenzó... ¿Qué fue? Hicieron el Oh Me Vengo, ¿no? El Oh Me Vengo. Que trataba de... Del acento, ¿no? Del acento, del acento, del acento, del acento, del acento. ¡Maso! ¡Me encanta! El acento de Brian. A ver, dime qué te gustó. Y ahí comenzó. Mami, estoy como colino. Y no me vengo, por favor. Oh, me... Es que estas son difíciles. No, ya... Esa... A ver, vamos. Oh, me vengo. Y los gestos, los gestos... Naturales son. ¿Así? Naturales. Qué impresionante. Y estaba insoportable. Sí. Parecía... Parecía diez de un equipo así de Fulvite Barrio. Estaba intratable. Entraba Colón. Y me estabas diciendo que parecía ese futbolista de quinta división. Sí, sí, sí. De los cocodrilos de Puruchuco. Sí, tal cual. Ese mismo. Con la chimpunera. Con la chimpunera acá. Y con las sandalias. Caminaba Colón. Caminaba Colón, 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 Colón. Estaba insoportable. Insoportable. Póchate, ¿qué pasa? Ya, tranquila, bájate un poquito. Y la primera vez que ustedes hicieron virales, ¿qué sensación les dio? De que se sintieron felices, se sintieron como que, a veces ese miedo de que, ¿ahora qué hacemos? Ya tenemos un viral. Gracias a Dios, el primer video de nosotros, el que te digo que mi hermano me llevó a la playa, ese fue el primer viral. El primer video y fue muy viral. No fue el toito chata, no fue el toito. Fue muy viral y... ¿Qué aterrizarla? Y luego paramos, paramos, ¿ah? Porque yo dije, no, no quiero hacer videos. ¡Misa burguesa! ¡Misa burguesa! No, yo decía, sí, payaso, qué contador. Y él me dijo, vamos a hacer, vamos a hacer. Lo dejé solo a él. Él comenzó a intentar hacer videos solo, pero no podía, se rayaba. En ese tiempo no sabíamos editar, no sabíamos hacer nada. O sea, del mismo tictón se cortaba, avanzaba, te salía algo mal, volvías al comienzo. No sabíamos hacer nada. Es que era difícil. No. Luego nos volvimos a juntar y dijimos, ya, vamos a hacer. Y ahí gracias a Dios pegó. Y se siente muy bien, ¿no? Tú debes saberlo, se siente muy bien. ¿Se tiene unos buenos comentarios? Llevo más de 10 años buscando el viral. ¿No? 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 No, de verdad te voy a permitir que no vuelva. No te voy a... ¡Ay! ¡No! ¡Chiqui! Te dije, te dije, te dije que no toques eso. Escúchame. Por eso le pregunté, ¿qué se siente? Te dije, te dije, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Por eso le pregunté, ¿no? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Necesitas una chata en tu vida. La verdad es que nos lajan a donde pasa. ¿Qué? Es que escúchame. No hay problema, te la dejamos acá. Entonces se sintió bonito. Sí, se sintió chévere. Recibí buenos comentarios de la gente, ¿no? Y me dijo, ve, vamos ya. Y de ahí, no hemos parado para esto ahorita. Y ya, ya, pero ya, ¿cuánto? ¿Un año? Un año, casi exactamente, un año y medio. Un año y medio. Un año y medio. ¿Sabía? Te voy a ser sincero, yo sabía, confiaba bastante de que íbamos a pegar porque siempre hemos tenido ese toque de creatividad. Y cuando veía los videos decía, pucha, que sobradazo, hermano. Sobrado. Yo, te voy a ser sincero, incluso me gustaría que haya una competencia de creatividad en TikTok así en Perú. Sí, es verdad, yo voy con todo. No, yo sí, poco floro, poco floro, poco floro. Pero Chiqui va a ser el que va a creer eso. Tú creas y parado sin polvo con todo. Un concurso, un concurso. Premio para el más creativo, ¿no? Claro. Claro. Sin miedo al éxito. Ahí vamos, parado sin polvo. ¿Qué tal show? ¿Qué tal show? Bienvenido, ¿qué tal show? Uno es de premium por cinco soles, ¿qué tal show? Bueno, acá en ¿qué tal show? Tratamos de las ideas que nos dicen los invitados, lo hacemos. Lo hacemos, lo hacemos. Acá nos dicen, uy, ¿por qué no es un programa de... Lo hacemos, lo hacemos todo. Entonces, tú sientes que tenías fe, tenías fe en el proyecto, ¿no? De que sí, iba... No fuera de la joven, sí, hay que tener un poco de confianza. Y aparte, tú puedes hacer todo lo que te propongas sin mala leche, sin envidia, y a enfocarse nada más. Confiaba también en Jair, porque lo conozco de tiempo, sé que él es muy gracioso. Nuestro hermano, ¿no? Lo dejo, no sé de qué. Te conoces mucho de tiempo. Pero no, pero lo que pasa es porque... O sea, tú no hables como un extraño, esto es hermano. Pero ¿por qué lo digo? Porque normalmente pasa, y usted no va a dejar mentir, que hay hermanos que no se llevan tan bien como lo podemos ir a nosotros. ¿Me entiendes? Yo lo cuido, él me cuida, o sea, somos muy unidos. En cambio, he visto bastantes hermanos que no son así. Es más, si dan bronca. Ese demasiado, chata, es como que... Ella sabe, ya. Por poco, y se duermen juntos, se levantan juntos, van al baño juntos. Pero son hermanos. Entre hermanos ustedes se han bañado juntos, ¿no? No, 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 aguanta, aguanta. No, no, no. En el mar. En la ducha, no, no. No, la ducha es muy chiquita, pero hermano. Fue muy chiquita la ducha. La ducha. Ah, ok, ok. Y de chiburro nos bañábamos con su tinaza. No entrábamos, hermano. Un buen marrón premium tiene que ser con su baño con jarra. Claro, su jarrazo. Me encanta el término marrón premium. Marrón premium, claro. Con jarra. No, no eres marrón. Con su jarra medidora, ¿no? Por favor. Es más, ¿cómo que acá? Primero, ahí para sacar el frío en el pie. Y luego ya viene todo un proceso. Agua caliente, hervías tu agua caliente, tu olla, echabas a tu balde. No, si no, no. Si antes, ¿cómo era? Primus, que no sé. No, no sé. Con tu ron, con tu ron de quemar. Y si te excede, no hay para cocinar. O sea, simplemente fría. Cómperte la aguja para hincar porque no salía. Ah, mamá. Es que yo soy de vía el sabor. Mira, ahora estoy viviendo en San Isidro. ¿Qué? Pero sí, es que ya la arena me da un poco de alergia. Ah, mira, a ver. Pero siempre voy a vía el sabor. Siempre voy a la chocolatada. Siempre voy. Siempre llega. Te acuerdas, te acuerdas, ¿no? Que uno tiene que ser humilde siempre. Humildad. Humildad ante todo. Ustedes también son muy de barrio. Eso es lo que siento que los videos también han pegado. ¿Por qué? Porque mucha gente que es de barrio se identifica con sus videos. Esa es la clave. Y la gente piensa que son más del Callao. Hay que aclarar. Pero, ¿por qué piensan en el Callao? Creo que por la zona, en la calle que grabamos, ¿no? Porque lo han visto a mi hermano llevándose algo, creo. ¿Se han visto y robando? No, no. Solo para la gente del Callao. La gente del Callao. No hay que meternos con la gente del Callao. Hola, hola. Mentira, es mentira. No, no. No, no. Tenemos muchos cosas ahí en el Callao. No, sino que por las calles de mi barrio son bien chicas y son pasajes, jirones. Y la gente se pensaba que éramos el Callao. Somos de Chorrillo. No, ¿para qué dices? ¿De dónde son? De Chorrillo no somos, dije. Ah, ya. De Chorrillo no son. No, porque luego dan su dirección aquí. No, ya. Me pasaría. Entonces, claro, eso de barrio, de ser muy de estas experiencias que mucha gente tiene, se identifican. Mira, sí, yo soy pobre, igual que ellos. No, ellos también. Y hacen videos. Hasta más, dice. Ellos son más. Ellos son más pobres. Ellos me han ganado de pobres. Se pasaron, ¿no? Ellos son más pobres. Están un poco más marrones, ¿no? Se excede, se excede. Son pobres y marros. Cumplen todos los requisitos. Claro, claro. Cumple todos los requisitos. Ahora, ¿a ti nunca te ha dado vergüenza luego en la, no sé cuándo, me dice que tú entras a hablar con ellos. Tus familiares te han dicho, Danitza, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Sí. Es que siempre ha habido comentarios al inicio de que, ¿qué estás haciendo? Ponte a trabajar, ¿no? Estás haciendo el ridículo. Estás haciendo el ridículo. O sea, sí, pero déjame. Sí, pero déjame. Ahora, ¿era algo que a ti te gustaba o solamente estabas ayudándolo? No, estaba ayudándolos porque sin mí no podían. Efectivamente, ¿no? Por lo mismo, cada rato. Por cada rato, ¿no? Por lo mismo, cada rato. Por lo mismo, cada rato. Cada rato. Por lo mismo, cada rato. Por lo mismo, chico, te la dejo a ti, chico, te la dejo a ti. Sí, no sé. No, sí me gustaba para que, o sea, no. Mientras, pues. Lo que pasa es que, yo te voy a ser sincera, ellos primero buscaron a su prima. Ah, no te tienen en mente. Para que hagan el me vengo. Ah, no te tienen en mente. Ya, escucha, a su primo. Escucha, entre marrón y marrón no mata. Marrón no mata a marrón. Yo quiero, yo quiero esa broma interna. Quiero, quiero saber. ¿A qué te lo quiero? ¿Qué pasó? No, está manchada. Lo que pasa es que, ya, no dejan terminar. Ya, le dan agua para que lo bote. Ya, ¿ves? Por eso me estoy tocando la cara. Ah, ok, ok. Para que bote el agua y diga, me vengo. Pero su prima se envergonzaba. Porque igual el celular lo tenían acá. Entonces, estábamos todos grabando. No, no, ella no podía. Se palteaba, se palteaba. Se palteaba, decía, no, no me sale. Lo grababa, pero como que se reía. Decía, oh, bebé. Y botaba. Por eso te estoy diciendo esto. Se panchaba con el agua, así. Ah, ok. Eso se refiere. Se ven bien, ojo, a. No piense mala. Y como que no le salía, no le salía. Y justo necesitábamos una mujer porque él se ponía peluca. Y yo le decía, oh, ya, no hagas esa nota. Le gusta. Sí. O sea, que, a ver, tu hermano quería ser drag, pero tú no lo dejaste. No lo dejaba, no lo dejaba. Sus sueños frustrados. O sea, sus sueños frustrados de tu hermano, sí. Tuve que frustrarle también algo, pues, ¿no? Él me cagó con la hamburguesa. Claro. Él me cagó con la hamburguesa y cagarlo. O sea, tu hermano que decía, no, tranquilo, hermano, yo me he visto. Me pongo tacones. Es necesario ponerse tacones. No, solamente el caldo. Yo creo que con la peluca era suficiente. Hasta pestaña postista. Quitaba las uñas, se ponía pestaña. Y tú dijiste, no, basta ya. Le truncaste su sueño de ser drag. Sí, trae una mujer. Porque él ya me había mencionado por Danixa, pero yo no quería. Tú no querías. ¿Te llevas mal con Danixa? Claro. No, no me llevo mal, pero me llevo mal, ¿no? Y llegué a ese y él dije, no, hasta que dije, no, ya trae la Danixa. Prefiero que traigas a Danixa a perderte, ¿no? Y trajeron a Danixa. Y ahí tú es donde haces el papel y demostraste todo tu talento. Su talento. Sí, no, y al principio igual las muecas no eran tan como ahora, ¿no? Igual había su vergüenza, pero yo creo que ahorita ya en esas alturas... Ya no hay vergüenza. Ya no, ya no. Mira, la vergüenza, esto es de un señor ya... Un señor que ya tiene un poco de años en el internet, ¿no? La vergüenza se pierde, la vergüenza se... Miren esto. Gente, por favor, voy a dejar mi yape para que me donen, por favor, ahí. Cualquier cosa de hora tengo hambre. ¡Se pierde, hermano! ¿Qué vergüenza? No, que se... Yo limoneo. No, desde que estoy haciendo contenido. Yo, hermano, menos mal que apareció Osito Perú, porque yo hubiese sido el primero, hermano. Yo hubiese pedido ahí, tapar la pantalla, que me donen. Que la vergüenza se pierde. Preciosito Perú es extremo, ¿eh? No, dice que está facturando. No sé, me han contado que está... Bueno, no, no sé. Es bravo, Osito Perú. Pide sin roche, pide sin roche. Pide sin roche. Ay, ay, ay. ¿Ustedes hacen live en TikTok o no? No, no. No sé, pues, no sé, hermano. ¿Porque no lo quieren hacer o...? No, lo que pasa es que no sábado que nos juntemos y... No, el tiempo, el tiempo no nos va. No, no va. No, y a veces yo les digo, ay, chicos, hay que hacer un celular. O sea, y estamos ahí, pongo el celular y me dice, ya, ponte a bailar. Y agarra y me hacen poner... Baila lo que sea, pero... Te hacen hacer ridícula a ti. No. Es que creo que para hacer un en vivo tienes que ir con una temática. Hicimos dos veces un en vivo, pero íbamos con una temática. Bacán y se desarrega todo bien. Pero si vas a hacer un en vivo y vas a estar leyendo todos los comentarios, como que no... O sea, tampoco me ataques así, ¿eh? Ah, claro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y esa es la razón por la cual no hacemos el like. Dime que te hagan rando caro. Corta, 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 corta. Edición, edición. Me siento sacado. Antes, antes. Me siento sacado un poquito. Este, bueno, sí, sigamos, sigamos. Pero lo bueno es que me daban regalitos. Te daban regalitos. Eso es lo wey. Ahora, esto pasa mucho en grupos, ¿ah? Esto pasa mucho en grupos. Este, ¿qué pasa? Todavía, todavía, correcto. El cable, creo. El cable, creo. Y listo. Esto pasa mucho en grupos. Cuando llega el tema del dinero. Este, ustedes, quiero pensar que ya, pues, hay un ingreso. ¿Qué se cobraba? ¿Se gana? ¿Se gana? ¿Dónde? ¿Cómo? O sea, TikTok no les paga. No le digas nada a la chata. Ah, no, no, no. Ustedes que ganen fama. Sé que ya han ganado fama. Sí, fama. Hay que decirle a la chata que hemos venido gratis ahorita ya. Oye, pero yo ya les deposité los 2.000 soles. ¿Qué? ¿Qué pagaban? No, acá ya. Ay, con las marcas que también les pagaban. Les pagan. 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 No sabemos, pero dicen. No, 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 el pago siempre, el pago es a 120 días. A 120 días, hábiles, hábiles. 120 días, hábiles, hábiles. No, no, tranquilo. Pero ha habido algún problema cuando ha venido así una marca. O sea, nunca han tenido el problema que es puta. No, no. No, no. La gente dice, dicen en los comentarios que no vamos a separar a raíz del carro que hemos ganado. Bueno, ganaron un carro, muchachos. Han ganado un carro, una camioneta. Una camioneta. ¿En qué concurso fue? Sábados en familia. Sábados en familia. Un programa en Latina. Ganamos el carro. Nos entregaron después de 10 años. Es siempre cuando sí. Hace poco. No, nos entregaron el carro. Muy agradecidos con la gente de Latina. Pero no sabes qué pasó. ¿Qué ha pasado? No. No, chata no la cara. Es que la chata es figurete, hermano. La chata es figurete, hermano. Figurete. Fuimos a que nos entreguen el carro. La chica nos dice, ya, vamos a hacer unas tomas adentro del carro. Tú sabes cómo es toda la vendida de humo, ¿no? Suban, suban. Por ende, el que iba a llevar el carro del canal a la casa era yo. Por criterio, yo era el que tenía que subir adelante, ¿no? Porque el chofer se sube. Y siento un empujón así. Y veo y la chata se sube adelante. Y el carro estaba lleno de globos, pelotas así, infladas. Dije, ya, normal, me voy de copiloto, ¿no? Me voy de copiloto, mi hermano se sube atrás. Se sube la modelo, se sube atrás. Y eso, como había tantas cosas, la luna estaba arriba y decía, como estaban haciendo la toma, baje la luna, baje la luna. Y mi hermano dice, no, lo que pasa es que no han hecho contacto. No han hecho contacto. Y la chica dice, haz contacto, haz contacto. Pero no, me diga que... Hace contacto, hermano. Prende, hermano. Prende el carro y el carro... Avanzó. Se va. Y yo quiero meter mi mano porque había globos todo y quiero agarrar el freno de mi mano. Y no podía llegar. Y cuando, hermano, ¿sabes qué? Nos íbamos contra un Mercedes Benz. No, hermano. Nos íbamos contra un Mercedes Benz en el canal mismo. Y había unas motos así del año. Cuando el carro avanzaba, ya fue ya. La chica, la modelo, saltó del carro. Saltó del carro. Como la última película de Rápido y Furioso. Sí. O sea, me estás diciendo que la modelo dijo, tuve fe. Dijo, la modelo agarró. Cuando la modelo, saltó. Cuando dije, teníamos que dejar el carro empeñado. Y eso, íbamos a tener que poner más plata para el Mercedes. Era un beche, ¿ah? Y no sé cómo. Ya estábamos avanzando y ¡pac! El carro se ha frenado. Y había un pozo a tierra de luz que tenía una grada así alta y la llanta se ha quedado ahí, hermano. Si no, oye, vamos. Todo el carro. ¿Qué camioneta? Para el carro y tú tenías que ver a toda la producción. Toda la producción. Nos bajamos el carro, toda la producción. Estaban mirando ya. O sea, casi ese se iba a destrozar el carro nueve. Nuevecito. Bueno, fuera que se destrozó. Sí vamos a destrozar el Mercedes. Pero eso pasa porque la chata le encanta. Por figuretis. Es que yo solamente quería prender nada más. Es que nunca te has subido un carro así. Pasa. Pasar de torito a una camioneta. De mototaxi. O sea, pasar de torito de copiloto a piloto. Torito es mucho. La de cadena. Esa es la que. De ahí pasar a la camioneta es bastante. Imagínate. Uno se emociona. Uno se emociona. Es entendible. Ahora, ese carro. No se dice nada felizmente. Lo van a vender. Nosotros lo que vamos a hacer. Hemos pensado evaluar con el grupo. Lo vamos a rifar. Pero a un sol. A un sol. Espérate. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chiqui? ¿Está mal? ¿Has hecho una rifa, creo? No lo ríes. ¿Por qué lo van a rifar? ¿Por qué? ¿Qué nos aconsejas? ¿Qué nos aconsejas? O vende los puntos. Ah, lo vendemos. Espérate, espérate. Suavecita. No te exite. No te exite. No te exite. No te exite. Lo que pasa es que hemos evaluado que vamos a intentar la rifa para poder conseguir un poco más porque tenemos la proyección de poder competirle a Tú Quieres Show o a los demás canales de YouTube. ¿Qué tal show? Ah, no. No, de verdad que hemos pensado hacer eso, hacer algo simpático, pero a un costo así mínimo que la gente dice, oh, estás loco. Vamos a hacer algo. Para que la suerte, queríamos hacer una rifa un sol. A un sol. A una carpeta un sol. No, de verdad, no es roma. No, de verdad. Hemos quedado a cinco soles. Queríamos hacer la rifa un sol para que todo lo que compren. Imagínate ganarte una camioneta a la suerte por un sol, pero hemos quedado a cincuenta soles. No, no. A cinco soles. A cinco soles. La gente no crea. No estás más loco. A cinco soles. A lo que venga. ¿El qué? ¿Y qué va a pasar si comienza la rifa y ven que no alcanza ni para el...? No, se lo devuelvo, ¿no? Sí. Se lo devuelvo. Claro. Sí, mi éxito. Tengo que sacar lo mío, pero... Mira, me avisa y vengas a rifar. Y es notarial, notarial, notarial. Es notarial, claro. Ok, ok, ok. Con notario y todo. Claro, con todo. Acá este... Mi primo es notario y... ¿Tu primo es notario? Qué chévere. Todo transparente. Todo transparente. Me encanta, me encanta, me encanta. Viene de familia. A la suerte, a la suerte, a la suerte. Bueno, un fuerte aplauso a Luisa, por favor. Segunda pregunta, muchachos. Hablamos ya para la gente que ha adelantado el video. Hay gente adelanta a veces. Hacemos un resumen. Yo pensé que iba a acabar ya el programa. Vamos a hacer la segunda. Oye, recién nos hemos pasado la mierda. Uy, nos hemos pasado, Frank. Y te estamos cobrando por ahora, imagínate. Chesu, me estás cobrando por ahora. Es verdad... Ah, no, el resumen. El resumen. Hemos hablado, pues, de cómo frustraron el sueño de... De las cangreudas. El rey de las hamburguesas. Ya la estaban conociendo como el rey de las hamburguesas, ¿sabes? Por grabar videos. Segunda pregunta, muchachos. Es verdad... Ay, no terminé la pregunta, puta madre. Lo dejé en medio. El world me borró. Es verdad... Que casi lo votan del ejército... Por hacer cosas... Que no se permiten. Ahora... ¿Cuál de tú? ¿Qué cosas que no se permiten han hecho en el ejército que casi lo votan? Yo me imagino muchas cosas. El coronel te está mirando. No, sin maldad, sin maldad. Siempre sin maldad. Siempre hay cosas buenas, nunca malas. ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? ¿Qué cosa? Lo que pasa... Es resumen. Para no irnos... ¿Cinco horas o...? Dale una resumida. Una resumida. Lo que pasa... Que yo ya me encontraba desoficial en el ejército y ayer estaba de alumno. Y salió... La noche es mía, ¿verdad? La noche. Galdós lanzó este... Estos videos de 7 Facebook. Unos videos. Y lanzaron un concurso. Para que participen. Estábamos en la calle. Me acuerdo de Franco. Estábamos con Jair, mi primo. Y lanzamos un video. Épico. Porque ahora cualquier día se puede servir. Viral, ¿sí o no? Pero entonces era difícil. Y el video pega viral. Chévere. Era un plomo concurso. Claro, concursos. Era un concurso. Ah, ustedes están de concurso en concurso para conseguir sus cosas. Claro, por favor. Me encanta. Me encanta. ¿Qué quieren? Si no como. Y lo que pasa es que el video pega, pero nosotros nos fuimos contentos. Qué chévere. Nos reímos. Vamos ya. Estamos en la escuela. Estamos tranquilos. Y por eso el coronel dice... Batallón. Por el centro. Pegarse. Se pegan todos. Me acabo de enterar que hay un alumno. Que está realizando videos. Y sale en calzoncillo. Acá salió en calzoncillo. Y se besa con otro. No, no. Tranquilo. Esa es la capitán. Esa es la capitán. Y sale que... Me voy a enterar quién es y le voy a dar de bajo. Yair ya estaba más asustado. Yo estaba más asustado. Él es el que había salido. Nosotros estábamos secundario atrás y él era el principal. Y yo me fui corriendo a mi cuadra. Me acuerdo. Busqué un teléfono por ahí. Eso también no se puede hacer tener teléfono. Pero conseguí un teléfono. Mira, para fines legales, esto fue un sueño. Para fines legales. Y me dice que eso no se pudo... Fue un sueño. Sí. Bueno, en tu sueño agartes un teléfono. Sí, agarré un teléfono. Le llamé a mi hermano y le dije... Borra esa hueva una vez. No, ¿qué pasó? Borra esa hueva. Que ya saben que... Es pocas palabras. El coronel sabía que era yo, pero no dijo mi nombre. No dijo mi nombre. Pero, o sea, quería que... Por poco día me vuelve a la cabeza. Y le dije, borra, borra. Y borramos todos los videos. Y él me dijo, ahí, bórralo. Y le digo, pero no, ¿cómo vas a borrar? Porque habíamos enviado el video. Y había pegado. Dijimos, qué chévere, ¿no? Obviamente, ¿quién iba a pensar que los videos ahora...? Claro. Y uno iba a ser tu chiquihilo, ¿no? No, y por eso no tenemos lavadora. Porque concursamos por la lavadora. Mira, una lavadora se perdieron. Y lo borramos. Felizmente ya no averiguaron más. Porque ya no había rastro, ¿no? Y pasó un susto, pero... En ese entonces, el ejército, si alguien hacía una cosita así, te dan de baja. Te dan de baja. Te dan de baja totalmente. Y ya, pues, pasamos ese gran susto. Felizmente no averiguaron quién fue. Lo borramos. Pero quedó esa espinita ahí, ¿ah? De poder seguir grabando videos. Y ya cuando pasamos a retiro, ya, pues, nos fuimos con fuerza. Pero bueno, pues, está todo ok, tú. Todo tranquilito, todo tranquilito. No ha pasado nada, no ha pasado nada. No ha pasado nada. Tranqui, tranqui, tranqui. Vamos a la tercera pregunta porque, puta, nos pasamos de tiempo. Es que hemos hablado bastante. No me hago cuenta. Qué bonito, qué bonito se siente así. ¿Es verdad, visas, que cagaron el futuro de la chata como bailarina cuando la llamaron a grabar? Ahora, ¿a ti te encanta frustrar sueños, no? O sea, ¿qué es? Él es visa para un sueño. Hobby, hobby. Es un hobby, es un hobby. Ahora, tú eres bailarina y ¿qué es lo que tú hacías antes de grabar? Sí, bailo en shows infantiles. ¿Haces shows infantiles? O sea, ¿te gusta bailar? Sí, me gusta bailar. Bailo música folclórica también. De todo un poco. Danza. Danza. Entonces, pero ¿tú querías seguir ese sueño o...? Yo estaba por ahí, estaba a punto de que Gisela me llame. O sea, prácticamente tú también estabas a punto de ir al gran show. Al gran show. ¿Ah, no? ¿Qué tal show? No. Al gran show. Al gran show. Al gran show. Ahora, ¿pero sigues haciendo esto de la danza? Sí, ahorita estoy trabajando con jóvenes en un colegio. Enseñándoles danza. Y los fines de semana me dedico a los shows infantiles. Animando. ¿Ustedes también trabajan con ellas? Son mis muñecos. ¿Ustedes? A ustedes son los muñecos. No, fue algo así. Yo un tiempo fui su muñeco. Él fue muñeco un tiempo. Tú fui DJ, muñeco, bailarín, explotación total con la chata. No, miro fish. La chata explotación total, hermano. No, conmigo yo no, negativo. No, sí. Le apoyé a la chata, pero dije no, hay mucha explotación, hermano. Por show. Normalmente el bolo 50 soles. 7 soles me daba. 7 soles. 7 soles. Pasualita. Pato Ambruguesa. Sol por música. Ya ahorita 8.50, ya nada, no me alcanzaba. 7 soles me han hecho. 7 soles. Qué abusivo. Era bajo, pero no. Era bajo. Pero sí está empezando. Echate más hueso. Ni para la roya le dio. 7 soles le daba. No. Que no te pagaban. O sea, hacías practicas pre-profesionales en los shows, ¿no? No, está que hablar de más. Sí, yo sí le daba sus 10 soles. 10 soles. Ya ves, te alcanzaba para la hamburguesa de tu hermano. Ya lo estaba vendiendo ya. Ya lo estaba vendiendo ya. Pero la chata va a ir a bravo, va. Va a ir a bravo. ¿Quién es tu? A ver, hay que sacar esto un ratito. Franklin. No limpies, porque va. Si me hable éxito. ¿Qué? Después queda pendiente. Para los premios. Para los premios. ¿Por qué saca la mesa? ¿Se puede subir encima la mesa? ¿Se puede subir? No, se robó. ¿Qué cerró? Oh, qué malo. No, sí, se aguanta. Esos son de parque industrial. Se aguanta. Pero, ah, sí, sí es con los bailes. Yo no sé qué lo voy a dejar. Entonces, tú no has dejado lo que te apasiona. Ni tonta que fuera, pese o no. Claro, no. Dejar lo que te apasiona. Sí, con los visos no facturo. Sí, con los visos no facturo. Tengo que ir. Por eso le metemos cabezas a ese bocado. Sí, ahora me estoy enterando cositas. Pero bueno, oye, ¿de verdad van a hacer esta rifa de la camioneta a cinco soles? Sí, sí, es verdad, sí, es verdad. ¿Te cuesta creerlo? No, no. No le da fe, no le da fe. Dime el fe, Franklin. Dime, dime. No, yo sí, sí, le doy fe. La cosa es que... Y tú estás así. No sé, no sé. No sé. Quiero participar, quiero participar. ¿O qué nos recomiendas tú? ¿Qué crees tú? ¿Qué puede ser? Y es que les recomiendo a ustedes, ¿sabes qué? La camioneta. ¿Qué color es? Negra. Es color negra. Oscura, oscura. Oscura, bueno. La cosa es, no sé, polarizarlo y ahí la esquina. Tengo un pata que pide camionetas nuevas para trabajar. ¿Para chambear? Sí, para chambear, no sé. Un día nomás, un día a la semana te pide. Un día a la semana. Eso sí, te pide la placa que el torneo esté medio flojito, nada más. Pero pagan bien. Yo lo alquilo siempre. Vamos a hablar. Evalúalo, evalúalo. La rifa se me ha leído y si tú. Ya, bueno. Que se lo gane uno a cinco soles. Lo queremos decir por cinco soles. Sí, vamos a ver a... Bueno, le deseamos suerte. Esperemos que sí. No creo. La gente chiquibulo puede comprar su rifa. La gente... No se unen a premium por cinco soles. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Se has pedido por... Yo pensé que en premium había un millón ya. No, se van unidas, hay que tener fe. Eso, la fe. La fe. La fe lo maligno. No, no. No digas la fe. La fe. No, ya no. La fe. Ya no digas eso. No, la fe. Ya no podemos ya. Ya no. Ya no hay fe. Mira, hasta... No. Hasta él ha sido víctima de... Imagínate, dije. Nadie se salva. Y el que cree que se ha salvado... Pero, ¿por qué recalcas tanto eso de... Que se salva. De verdad me preocupa un poco. No hay nadie. No hay nadie. Le han hecho daño. Preguntamos. Están que he hecho... ¿Víctima? ¿Víctima? Todos víctimas. Todos bebés. Ahí me apoyan. Están que he hecho mucho daño. Mano, yo soy una persona... Yo quiero... Todo lo de premium, señores. Si tú piensas que no, ya te dije. Estás vendado. Estás vendado. Estás vendado. Ya. Nada más. No voy a decir más. Porque si no... No se van a suscribir a premium. De verdad, es que me preocupa. Mira, justo cuando llevé psicología emocional de infidelidad. Ah, ya. Sí, sí tengo un curso ahí. Estos rasgos evidencian, ¿no? Un claro ejemplo de... Sufrido, neto. Que algo ha pasado. Sí. O algo está pasando. No lo sé. Siempre ha pasado. Siempre. Sigue pasando. Sigue pasando. Uno está curado ya. Uno está curado ya. Si no, pregúntale al gordo. Sí. No, madre. Te he curado el susto. Ya estás curado. Escúchame. Mientras que yo no vea... Escúchame. Todos se enamoran una sola vez en la vivición. No sé. Todos. O no, no. Tranquilo. Tengo que lanzar la mía. Ya ve, a ver. ¿Qué es eso? Todos se enamoran una sola vez en la vida, hermano. Ok. Si después escucha para ti. Si ha tenido un amor así fuerte y de ahí dice que está enamorando de ti. Mentira. Dice que es. Corta. Sal de ahí. Sal de ahí. Sal de ahí, soldado. ¿Estás seguro? ¿Estás agarrando carne? No. Ahora te van a pegar. No, ya sabe ya. Ya sabe. Ya sabe. Ahora tú estás casado, solteo, divorciado. No, no estoy casado. No estoy casado. Estoy comprometido, conviviente. Tengo dos hijos. Pregúntale. Uno sale. Pregúntale si se casar. Pregúntale si se va a casar. ¿Te vas a casar? No, ella también ya sabe. Ella sabe. No, no vamos a. Yo tengo una. La mujer del proceso, como le llaman. No, yo tengo una política mía que pienso porque nadie se debe casar. A ver. Bueno, la gente. Bueno, las mujeres. Porque las mujeres casi siempre son las tóxicas. Que dicen, vamos a casar. Yo le he dicho a mi flaca lo siguiente. Mira, si nosotros nos casamos. Así porque todas las parejas pelean. Discuten. Y siempre lo primero que va a salir es. ¿Sabes qué? Ya no quiero nada contigo. Siempre pelean. Y se separan un ratito. Si tú te casas conmigo. Lo primero que va a salir es. Nos divorciamos. Y yo te voy a firmar el papel más rápido que la concha su madre. Ah, tú. Ah, tú ya defiendes la pústula. Hermano, es así. Después del divorcio ya no hay nada. Después del divorcio que viene. Tú vives en otra casa. Yo vivo en otra casa. Los bebés se separan. Y se acabó. Ya no habías. Y ella sabe que. Por eso ella ya sabe que no nos vamos a. Si no están. Dice que puedes terminar y puedes volver y no hay roche. Claro, sí. Pero cuando te casas. Si no te casas. Terminas y vuelves. Terminas y vuelves. Y tu germa todavía dice. Feliz ocho años. Y recién han vuelto ayer. Feliz ocho años. Feliz ocho años. Pues hemos tenido siete meses de recreo. Siete meses de recreo. Claro. Pero eso no pasa de casado. Claro. Pero de casado. No hay fallas en su lógica. De casado. No hay fallas en su lógica. No está normal. Pero. Y tú con tu pareja tienes una relación. Muy. Estamos muy felices porque no estamos casados. Por ejemplo. No es que me sorprende. Por ejemplo. Tú. Digamos. Tu pareja. Tiene la clave de tu celular. Por ejemplo. ¿Le das? Yo no tengo clave. Ah. No tiene clave. No. 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 No tengo celulares. Ella sí tiene clave. Por coach. ¿Por qué? No. Porque si es que le roban. Ay. Pero los vistas son fieles. Sí. Los vistas son fieles. Pareja no es tener clave. Esa de que te dicen. No. Que tengo. No. Tranquilo. Y no más. Y me da el éxito. Si tú le dices así. Quiero ver algo. Y ya. Y están nerviosos. Ya. Chao. Sale. Pásame. Pásame tu clave. Sale ahí. Nada más. Es la clave del éxito. No. No. Mi celular no tiene patrón. Tranquilo. Yo veo tranquilo. Ella sabe. Le pongo el celular ahí también. Ah. Que es una buena técnica también. Te voy a decir. Dale. Ponle el celular lo más cerca de ella. Y ya sabes que no hay nada. Si no estaría lejos. No. Pero también. Estaba traumada. Uy. Se me salió. Estás nervioso. Estás nervioso. Chiqui. Tranquilo. Chiqui. Tranquilo. Tranquilo. Chiqui. Tranquilo. Chiqui. Vamos a casar. Chiqui. Tranquilo. Te damos la fe. Ya te casaste. Me pongo tu dudas. Escúchame. Tranquilo. Seguimos. Chiqui. Lo lento salía hasta arriba. Tranquilo. Chiqui. Tranquilo. Se levantó. ¿Estás puesto nervioso? ¿Qué te iba a preguntar a Danisa? Se quedé en blanco. Me quedé en blanco. Conches. Madre. Y se engancharon con el cachito. Tú dices que los vistas no son infieles. Tú comparte lo que dice acá. Por supuesto. Tú piensas que no. Es una. Tampoco piensas casarte. No sé. Si quieres casarte. Si quieres casarte. Crítalo. Los vientos. Escúchame. Yo sí quiero casarme de blanco. Entrar a la iglesia. Por favor. Pero tú me dijiste en playita. En playita. De blanco. Paloma. Pero puede ser varias bodas. Simbólicas. Claro. Puede ser una simbólica. Pero respeto a mi lógica. ¿Crees que tiene sentido todo lo que digo o no? A ver. Tú sí quieres casarte. No. Yo sí quiero casarme. La verdad. Pero por. Por civil. Religioso. Por dinero. Por dinero. Por idiota. Por idiota. Tú quieres casarte o no. Mira. Yo te voy a ser sincero. A mí. Yo creo que es hermoso enamorarse. Pero poco a poco. Los días me demuestran. De que a veces no lo vale. Yo soy el último romántico. Por si acaso. Que queda en la vida. A ver. Yo soy feeling. Corazón. De verdad. Ya me preocupa. Soy de los pocos que dan detalles. Por si tu pareja no te da un detalle. No pasa nada. Me preocupa porque dices. Que todas son infieles. Yo sí. Yo ya me resioné con los cachos. No pienso casarme. Estoy curtido, hermano. Eres un hombre. Un hombre dañado. Pero lo que pasa aquí. Uno va con el corazón. Con todo. Pero te daña. Y te transformas en un chiqui huilo. Así. Todo con los lentecitos. Así. No. ¿Cómo es? Un fuckboy, ¿no? Un fuckboy, ¿no? Él se va a casar. ¿Cómo te vas a casar, de verdad? Yo no, no. Un desempleado. Desempleado. No. Yo pienso que de verdad. Que es bonito enamorarse. Pero no te vas a casar. Pero no. Puede ser como que no. ¿Qué piensas que? Es que hay una cosa. Puede ser que no. Es que lo que pasa es que es bonito enamorarse. Pero también en ese juego. Si sufres, no hay donde sobarse. Pero hermano, de un golpe te sobas. Pero ahí, ¿dónde te sobas? ¿Dónde? Pero esa respiración es de hermano. Esa respiración es de hermano. Está hablando huevado. Eso quería que digas. No, está hablando huevado. Él siempre me dice lo mismo. Ay, tú estás loco. Que te enamorado. No te cases, compadre. Nadie se case. No, pero yo he dicho enamorarse es bonito. No casarse. Nada más. Pero tú le preguntó si se va a casarse o no. Ah, no, no, no. Esa fue la pregunta. No, no, no. Y tú, ¿te quieres salir por la tangente? Ah, no, 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 no. Dile las cosas como son. No me voy a casar. Dile su cara para que sepa una vez. No. No te vas a casar. Ya dile una vez. De una vez. Oye, a ver qué está pasando acá. Claro, porque no sé. La malición es la malición. No, y dicen. No, que cuando tenga plata me voy a casar. Así tenga plata. Y cuando tiene más plata vas a pensar mejor, ¿o? No, y lo que pasa es invitas a la boda y solamente van a amletear porque quieren trago. Claro, la gente va a hablar. La boda va a hablar de la comida que has hecho y cuánta chela hubo. Nadie se llama. Que estaban enamorados, no lo dicen. Sí, se veían felices. Pero bueno, ya sé. No te vas a casar. Tú sí quieres casarte. No, yo sí. Algún día va a llegar. Algún día. Algún día va a llegar el momento. Y te voy a invitar. En que un hombre te valores y diga yo no tengo miedo a nada. Me voy a casar contigo. Tú eres un romántico. Te dicen Romeo. Ha sido dañado. Ha sido dañado. Va a llegar el día. Va a llegar el día. Yo sé, yo sé que sí. Yo sé que sí. Con fe. Pero me encanta que tengan perspectivas diferentes y aún así estén juntos. No grabando videos. Espero que... Pero dilo por el momento. ¿Quieres decirlo? Sí, sí. Por el momento. Dilo. Dilo, Simeo. ¿Cuál es la última pregunta? Esa es la que se me hace para toda la... Esta va para premium. Justo estamos hablando. Esta va para premium, muchachos. Ah, chiqui, huila. Pero yo no soy premium. No es mi problema que seas pobre. Me he vuelto muy... Que se da un préstamo, ¿no? Sí, claro. Cinco soles. Yo me he buscado cinco soles. ¿Es verdad que Chocolatero de la calle es el otro proyecto por si la chata los abandona? Bueno, muchachos, agradecidos por estar aquí. ¿Cómo le pueden seguir en sus redes sociales? Acá va a aparecer en Instagram o en TikTok. ¿Cómo te pueden seguir? Pero sí va a salir, ¿no? Acá siempre sale. Sí, sí sale. En todas las redes sociales te encuentras como los Visa y Chocolatero de calle también, ¿no? En Facebook, Instagram, TikTok, Kawai. En Kawai. En todo, en todo, por todo, por todo lado. Kicks en Twitch, en todo. Por todo lado. Y también sigan los Visa FC. Los Visa FC, ahí está. Y algo que quieran auspiciar, por ejemplo, tu show. Ah, sí. Por favor, sígame en Fiamma Show. Estamos haciendo para todo tipo de eventos. Baby Shower, Hora Loca, Baile Moderno, Danza Folclórica, Shows Infantiles, Chicotecas, Alquiler de Equipo y Sonido, Luzes. De todo. ¡Mierda, me cagás! A ver, espérate, espérate, espérate. Que este proyecto suena mejor que los Visa, a ver. No, ojalá. Este, Fiamma Show, ¿no? Fiamma, F-I-A-M-A, Show. Fiamma Show, ahí acaba de aparecer, acaba de aparecer, ya saben, cualquier... ¿Quieres, este... Polladas. Polladas, llanterías. Pelorios, pelorios. Pelorios, animación, show, baby shower, matrimonio, divorcio, todo. Alquilar baños portáticos. Estoy amando. A ver, baños portáticos, es cierto. Todo, todo, alquiler de sets. Está bien. Fiamma Show. Fiamma Show. Ahí está. Uy, hermano, de verdad, agradecido con ustedes. El consejo que les puedo dar, la estamos rompiendo. Sean así, si más adelante se separan, que se separen por... No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ahí viene aparte. Ponte serio. Si nos separamos, venimos acá. No, no, habla. Y nos maleteamos, y nos maleteamos. No, no, habla de los dos. Sí, un momento. Dale, dale, dale. Sigue con eso, sigue con eso. No. Sí, no. No hay carves ahí, no hay carves. Estamos pasando piola, ¿no? Ok, sí, en el momento se separan los visas. O sea, ahí se separan los visas. Bueno, a veces son etapas de la vida y sean llevándose bien, sean llevándose bien. Les deseo a lo mejor, independientemente, si están en un grupo o no, yo sé que les va a ir muy bien. Me caen de puta madre. Así que esto fue Tu Quieres Show con los visas. Un fuerte aplauso, por favor. Uy, ese chao. Me parece bien como chiquiburra. Ya está. ¿Qué pasa? Estás tomando agua, por favor. Cuidado con lo que vas a decir. Fue preciso esa pregunta, ¿no? Chata, ¿tú estás sin chocolatero de la calle? Chocolatero de calle, no, porque... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay!